Y hoy miércoles tenemos una nueva cita con El Mirador y por lo tanto la tenemos también con Miguel Galindo, que ya está en directo en nuestros estudios de Ray Torre Pacheco. Miguel, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, bien, aquí andamos. Siguiendo el hilo de la pasada semana, hoy sí que estás bien, hoy estás perfecto. Hoy estoy fenomenal, tengo aquí a tiro de piedra a Isabelica, fenomenal, muy bien. Bueno, pues estás bien acompañado. Estupendamente acompañado. Nosotros también lo estamos. De lujo. De lujo. Y vamos a conocer el artículo que nos vas a leer en esta mañana, que se titula así, El Destino. Sí, y que a ti te gustó por lo menos el nombre. El título. A lo mejor ahora no. Eso ya lo veremos al final. Pero bueno, el nombre te gustó. Sí. Vamos a ver el apellido. Pues, alguienes cercanos y queridos me preguntaron sobre el destino. Así pues, este artículo va especialmente dedicado a tales personas. Algo tan difuso como eso es, realmente difícil de explicar. Y en realidad no es que sea difícil de entender. Es solo que no solemos aceptar ciertas posibilidades, pues hemos sido educados en un concepto intelectual contrario. Y rechazamos todo aquello que nos puede incumbir personalmente por nuestra propia responsabilidad. Normalmente, yo mismo me resisto a dar mi opinión por un par de razones, como mínimo. Porque sé que resultaría baldío un esfuerzo un tanto inútil, por un lado, y por otro, para que no me tomen por más chalado de lo que ya me toman. Sin embargo, vamos allá. Lo cierto y verdad es que el destino es una etiqueta consciente que nos hemos construido e inventado para archivar en el ir consciente todo aquello que no podemos, o no sabemos, o no queremos explicar. Nos resulta muchísimo más fácil y cómodo largar a una confusa y difusa predestinación todo aquello que, para nuestro aparente bien o mal, parece sucedernos a lo largo de nuestra vida y que le concedemos el calificativo de determinante. Sin embargo, las leyes universales no prevén en modo alguno esa especie de azar que nosotros achacamos al destino. Nada es ocioso en el universo. Nada ocurre por nada. Todo obedece a una causalidad y no a una casualidad. El mismo Cristo dijo que nada, ni una pluma, ni un cabello de vuestra cabeza se mueve sin que el Padre lo sepa. O otras palabras muy parecidas. Pero todo esto, que parece apuntar a que todo está predestinado, es sólo para eliminar el concepto del azar de lo casual. La cuestión, en todo caso, es ¿qué o quién establece eso que llamamos destino? Ahí le han dado. A nosotros nos resulta muy conveniente pensar que el destino nos viene marcado por algo ajeno a nuestra actuación, porque de esa forma eludimos nuestra propia responsabilidad en ello. No tenemos culpa alguna si el destino nos ha marcado con tan buenas o malas cartas, alegamos, y soltamos lastre en ese destino. ¿Puede valer? De hecho, a nosotros nos vale. Sin embargo, dejamos en la cuneta la total y absoluta voluntariedad y libertad con que actúa el ser humano. El propio Génesis deja establecido que fuimos dotados de libre albedrío en la escena que se pinta como nuestra creación. Por ende, queda meridianamente claro que en esa especie de determinismo o predeterminismo, si lo prefieren, también está presente la elección humana. De alguna forma y manera participamos libremente en esa mecánica determinista que nos ataña a nosotros mismos. Lo que ignoramos, a menos a nivel consciente, claro, es el cómo, el cuándo o el dónde se produce esa participación en la elaboración de nuestro propio destino. Destino que son dos. Uno, a nivel personal, particular, individual, privado e intransferible, y otro a nivel social, general de toda la humanidad. hasta aquí, todo esto que he expuesto obedece a puro razonamiento lógico. Y a partir de ese punto ya todo será especular. así que si les parece pueden hacer dos cosas o no seguir escuchando o seguir especulando conmigo lo que ustedes quieran. El factor posible que hemos de introducir aquí sería la inexistencia de lo que llamamos muerte, que no es otra cosa que la separación de la energía consciente de la materia inconsciente y que cada cual sigue su camino establecido por separado. La materia sigue las leyes de la física de la termodinámica, lo que la religión apunta como el polvo al polvo. Una iglesia, por cierto, que dogmatiza la resurrección de la carne cuando lo verdaderamente importante es la del espíritu. Si bien el espíritu necesita despertar, no resucitar, en fin, aquí se nos da un clamoroso gato por liebre. Y esa energía pensante, decidente, obrante, inteligente, en la que estamos incluidos todos y cada uno de nosotros y que sigue su propio ciclo, digamos, evolutivo, en unos estadios, niveles, fases, dimensiones o lo que prefieran, ya despojados de la materia en y con la que experimentaba. Bien, pues si todo esto lo consideran ustedes plausible, que dicho sea de paso y porque viene a cuento, está en absoluta y total armonía con todas las leyes de la física cuántica y de la relatividad científica avanzada por Einstein, nos resulta entonces tampoco descabellado pensar que es ahí donde digamos que se planea la siguiente inmersión evolutiva en la materia el llamado destino vale y quien dice que el factor humano como tal en su otorgado libre albedrío no puede participar directamente en las decisiones que afectan a su propio y personal plan evolutivo es que hasta sería un absoluto contrasentido que así no fuera y si así fuese entonces ese destino tendría su muy lógica explicación la también ley física de causa y efecto haría el resto consecuencial hacia el fin relativamente preestablecido con nuestro propio curso y concurso la pregunta del millón sería ¿y por qué no somos conscientes en nuestra vida de todo eso? pues es fácil porque sería como ir a un examen con la respuesta a los temas que nos van a salir en el bolsillo sabiendo de antemano lo que debemos aprender por nuestra propia asunción de la experiencia y si hay algo en todo este plan que no nos está permitido en realidad es lo único que no se nos permite es hacernos trampas a nosotros mismos bueno pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo en el mirador leer el destino y ahora Miguel vamos con los comentarios a ver qué opinan esta semana tus seguidores pues a ver qué dicen vamos a comenzar con el de María solo a ti se te ocurriría escribir un artículo sobre el tema el destino nada menos lo primero que habría que preguntar es si el destino en realidad existe o no existe desde tiempos inmemoriales se ha discutido tal controversia pero tú te atreves con ello bueno vamos a ver lo más fácil es empezar por la semántica de la propia palabra qué significa destino María destino significa meta no y la meta qué significa propósito luego el destino es un propósito tenías que haberme preguntado propósito de quién y para quién pero si existe el destino el destino existe como propósito como meta comentario de Mondovilio difícil cuestión amigo mío lo examinas por el ángulo que lo examines siempre quedan cabos sueltos que explicar los del destino y los de la predestinación que ambos conceptos tienen la misma raíz y base nunca se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo pero se complementan Mondo porque lo que tú dices de predestinación quiere decir predestino o sea como le he dicho antes a María el destino en realidad no es un destino como tal sino que es una meta es un propósito pero predestinación eso ya es hilar sobre lo hilado eso quiere decir que antes de ese destino ya sea presupuesto algo como planeado con anterioridad ahí es donde patinamos ahí es donde verdaderamente echamos el resto pero no cabe duda de que la predestinación no es lo mismo que que aquello que el determinismo como llaman otros comentario de Monse mejor esta noche le he hecho una parrafada con Mondo a ver que el que opina porque esto va de opiniones que yo sepa aquí no existe unanimidad mi abuela por ejemplo hablaba del destino y mi madre se reía de ella claro porque al fin y al cabo son es una etiqueta que cada época se lee de una manera distinta entonces una generación con otra vamos a ver tú con tu madre estoy seguro que en muchas cosas pues te ríes y luego está la segunda parte muchas veces nos reímos de algo que no conocemos porque todo tiene su porqué todo tiene su origen todo tiene arranca de algo y muchas veces pues en nuestro a lo largo de nuestra vida siempre siempre nos hemos preguntado en alguna ocasión ¿y esto por qué? sí ¿eh? ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿y por qué me pasa así? bueno pues eso es muy fácil decir pon el sello clac clac como en correo del matasello el sello del destino y al archivo correspondiente no conviene sacar esa carpeta de destino y examinar el porqué comentario de Adrián te sigo pero es la primera vez que me atrevo a escribir aquí y lo hago porque en mi familia esa cuestión se respeta mucho a la vez que se debate mucho también en el tiempo nos han ocurrido casos que aparentemente no tienen explicación ya sabes has visto mira una opinión distinta a la anterior ¿lo ves? o sea según me va la feria pues así opino yo de la feria claro según la sensibilidad de cada cual pues así etiqueto yo la feria lo que sí está claro es que bueno dice Damián que en su familia pues hay sucedidos que todo apunta a que Adrián 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 perdón que luego lo voy a escuchar y va a decir ay me lo han cambiado Adrián Adrián que hay sucedidos que le invitan a pensar de que hay una especie de 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 destino y claro que lo hay lo que pasa es que muchas veces ese destino está fabricado por nosotros mismos la ley de causa y efecto rige precisamente por eso y eso sí que es determinismo eso sí que es determinismo yo determino el próximo efecto ¿cómo? pues por causa de lo que hago en el presente y por causa de lo que hice en el pasado tengo lo que tengo en el presente tanto personalmente a nivel personal como a nivel social a nivel mundial a nivel humanidad seguimos con otro comentario este es de Merced quien tú ya sabes no creía en el destino decía que nos lo labramos nosotros día a día que el presente es el resultado de nuestro pasado y que el futuro será el resultado de nuestro presente lo que tú llamas la ley de causa y efecto justo mira lo estabas explicando hace un momento lo estaba explicando exactamente donde está la libre el libre albedrío muy bien está en la ley de causa y efecto la ley de causa y efecto y libre albedrío del hombre es lo mismo es igual nosotros lógicamente estamos limitados por unas leyes naturales o lo que sea si no son naturales serán super naturales pero estamos limitados no cabe duda yo no puedo volar por mí mismo yo estoy limitado yo no puedo hacer ciertas cosas pero dentro de esa limitación yo hago lo que me da la gana y como me da la gana por lo tanto tengo libre albedrío ¿qué es lo que pasa? que la una manera la única forma de que yo aprenda de lo que hago bien de mis equivocaciones de mis errores de mis aciertos la única forma es bajo la ley de la causa y el efecto no hay otra no hay otra forma por lo tanto el destino en una parte importantísima no lo fabricamos nosotros mismos somos nosotros responsables de nuestro propio destino comentario de Pedro yo veo al destino como algo contradictorio vamos a ver por un lado parece como que tu vida se desarrolla según ciertos parámetros ya establecidos y sin embargo por otro se demuestra que tu voluntad puede alterar tu vida tu propia vida eso que llamamos destino claro es lo que estamos hablando no es que sea contradictorio es que es complementario todo lo contrario es complementario o sea vamos a ver tú vives en un país en un reino en un en una sociedad en un mundo me da lo mismo eh y tú estás sujeto a la normativa a la regla a las leyes que te impone esa sociedad igual que el resto de los ciudadanos eh pero tú dentro de eso tú tienes tu margen de libertad tú puedes contravenir esas leyes inclusive saltártela a la torera eres libre de hacerlo y si no quieres saltártela pues no te la saltes pero tú tienes dentro de ese marco tú tienes libertad absoluta de acción bueno pues eso llévalo de un país pues a un planeta o llévalo de un planeta a una galaxia funciona así comentario de Julia es un tema interesante y me leo todo lo que me encuentro sobre él quisiera hacerte una pregunta si no te es de mucha molestia ¿tiene algo que ver esto con lo que solemos llamar sincronicidad? está relacionado todo tiene que ver con todo pero está relacionado sincronicidad yo te diría que son las señales en sincronía si de alguna manera está preestablecido que yo quiera hacer una cosa de alguna forma cuando llega ese momento que esa fruta está madura a ti te llegan señales que te apuntan a eso otro que dice que lo que tú estabas esperando señales señales que te van diciendo esto 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 eso es predestinación no esas señales te las has establecido tú mismo con tu propia vida y por lo tanto cuando llega el momento te salen y a eso le llaman sincronicidad comentario de sebastián veamos si el destino existe por qué queda el tan cacareado libre abedrío del ser humano y si no existe entonces cuál es el propósito de ese mismo ser humano no me dirás que la cosa no es complicada no no lo es muy sencilla es muy sencilla cuál es el propósito es más te lo voy a explicar de una manera que a lo mejor no es la correcta pero es tan sencilla que lo vas a entender tú te has preguntado si el propósito del ser humano es el libre albedrío el propio libre albedrío no hay mejor maestro que tú mismo como mejor aprendes es con tu propia actividad porque aprendes con las consecuencias de tus actos no será que el ser humano su objetivo es el libre albedrío porque es la única fórmula que tiene el ser humano de sobrepasarse a sí mismo de ser más que un ser humano de acercarse a ese logos ya vemos los dios tiene mucho sentido pero claro si el propósito si el propósito es el libre albedrío el ser humano está eligiendo un sistema que es causa y efecto todo encaja como en un puzzle leemos ahora el comentario de Tatiana soy del grupo de Mijaela creo que la conoces te lo digo porque me sitúes vamos a abrir una charla con este artículo tuyo bajo el lema de una corta frase tuya que me parece decirlo todo un determinismo donde está presente la voluntad humana simplemente para que lo sepas ah bueno pues nada me doy por por sabido tu tocaya es del grupo de tu tocaya sí muy bien pues das saludos a Mijaela de parte de mi Mijaela y yo mismo sí 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 tocayos todos eh tocados tú también yo también por la parte que me toca claro comentario de Juan yo siempre he pensado que el predeterminismo no es otra cosa que las consecuencias de nuestros actos pasados ya sé que suenan filosofías orientales y todo eso pero es que es lo que tiene más sentido lógico es que claro que es lo que tiene más sentido es que si no se rompería la lógica de la vida se rompería la lógica de la vida nuestra vida no sé nuestro planeta nuestro mundo es nuestra aula y nuestro plan de estudio es nuestra vida y aquí no hay más maestro que eso que hemos estado hablando que el libre albedrío y las consecuencias de ese libre albedrío y eso es lo que hay está predestinado si es que queremos salvar a algo y decir no es que hay predestinado está predestinado el camino pero no los pasos que nosotros andemos pasos que nosotros andemos los andamos nosotros libremente voluntariamente podemos quedarnos parados podemos correr podemos escondernos allí subirnos a un árbol o con perdón cagarnos en el camino pero somos libres en ese camino comentario de María Ángeles me ha sorprendido con la explicación razonada de ciencia que le das a la posibilidad de nuestra preparticipación en nuestro propio destino resulta muy razonable y de sentido común yo creo que la religión en esto ha metido mucha mano ocultando cosas y falseando otras sí la religión se ha dedicado a ocultar y a falsear con el fin de justificarse a sí misma es que si no ¿qué sería la religión? para ser lo que es la religión ha tenido que manipular mucho falsear ocultar claro que sí pero eso que yo aventuro y que tú dices es lo que lo que se le llama azar el azar existe no no existe el azar no existe existe entonces si no existe el azar existe un un predeterminismo claro que existe un predeterminismo vamos a ver por supuesto claro que existe un camino el camino está predestinado ahora andalo tú ¿quién predestina ese camino a mí o a ti o al otro? pues a lo mejor eres tú mismo eso es lo que yo digo eso es lo que yo digo y eso es eso es a lo que apunta Jesucristo en eso nada está ocurre sin que el padre lo sepa y llegamos al último comentario y es de Miguel hombre tocayo dice así hola tocayo hoy me toca hace bastante tiempo creo recordar que escribiste uno sobre el azar ah bueno lo que estábamos sí sí decías en él que tú personalmente no creías en el azar ni en la suerte o la mala suerte aquello está muy relacionado con esto ¿no? sí 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 está muy relacionado vamos a ver si existe determinismo no existe azar si existe predeterminismo tampoco existe azar es lógico y si existe el destino entonces ¿dónde está el azar? el azar no existe 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 tú existo yo existen los que se relacionan contigo ¿eh? y lo que llamamos azar es lo que ocurre que hacemos entre todos ¿eh? y nos surge como algo ¡oh! mira esto ¿qué ha pasado? ¿eh? pero no es azar tal y como lo entendemos es el producto de ese destino bueno pero no azar aquí están los comentarios que han llegado a través de tu blog del destino que ha sido el artículo que hoy nos has traído al mirador la semana que viene próximo miércoles ¿responsabilidad? dice una pregunta eso es una pregunta vamos a respondérnosla a ser posible entre todos bueno responsabilidad dice usted vamos a analizar qué es eso de responsabilidad y a qué se refiere ¿vale? lo descubriremos la semana que viene la semana que viene a vosotras